Sí, efectivamente, bueno, este es nuestro mes de aniversario y el día 23 de junio estamos realizando una verbena literaria y musical como previo a nuestro aniversario que comúnmente se celebra el 24 de junio, ¿no? Conmemorando los 71 aniversarios de nuestra institución educativa. ¿Cómo se han iniciado estas actividades? Bueno, hemos iniciado el viernes pasado con la elección de la Miss Fatimina de cada nivel de inicial, primera y secundaria, el izamiento del pabellón nacional en Chancay. Bueno, esta semana estamos continuando con algunas actividades, talleres de danza, también evaluaciones, concursos internos que se está realizando. Y la semana que viene se está realizando, es el día martes con el Día del Ogro, también otras actividades como son evaluaciones, concursos internos, y el día jueves en la noche con la verbena literaria y musical. Y el día viernes como Día Central tenemos nuestra, una paraliturgia y un almuerzo con fraternidad. Ahora, ¿cómo reciben ustedes este aniversario más? Bueno, se están recibiendo con muchas expectativas, muchos cambios, avances, sobre todo en el aspecto técnico-pedagógico. Recordemos que nosotros estamos en una jornada escolar completa en el nivel secundario que nos ha traído algunos beneficios, el incremento de horas de clase, que ahora son 45 horas semanales, también junto con ello el incremento de horas en inglés a 5 horas, dos que son netamente de taller y tres para reforzamiento en las actividades. Así mismo también tenemos el incremento de horas de comunicación, matemática, ciencias sociales, que nos permite reafianzar el trabajo que se viene realizando con los estudiantes. ¿Cuál es la respuesta de los alumnos a la contemplación de horario? Bueno, la respuesta es positiva en la medida que se va siendo consciente de la importancia que es la educación para los estudiantes. También la respuesta de los padres, bueno, a pesar que también tienen sus ejerces inconvenientes como es los almuerzos, que generalmente los estudiantes tienen que ir a casa a almorzar o traer, o los padres son los almuerzos al colegio. Pero más allá, el aspecto, el balance es positivo porque los chicos tienen más tiempo para dedicar sus estudios, actividades netamente en el colegio y el compromiso también de los docentes, porque los cambios son importantes y beneficios a los estudiantes. ¿Proyectos en bien de la institución educativa, director? Bueno, estamos realizando diferentes actividades, uno de ellos, por ejemplo, es alcanzar la soñada titulación de nuestra institución educativa. Después de 71 años, ya se está visorando la titulación para ver sobre ello, trabajar proyectos importantes de infraestructura, mejoramiento.